El gobierno debe ser facilitador, facilitarle las cosas para que ustedes puedan seguir poniendo plantas como esta. Esa es la importancia de hombres y empresarios poblanos que se han apostado para trabajar, por su Estado y por México. Pero para lograrlo e ir de la mano de nuestra sociedad, necesitamos los tres órdenes de gobierno. El orden federal, estatal y municipal. Reitero mi compromiso también de continuar con el impulso y desarrollo social y económico en todos los sectores. Eso es facilitarle la vida a los empresarios para que sigan siendo generadores de riqueza y de creación de empleos.